Sí, así mismo. Fuimos convocados para aclarar algunas dudas que surgieron en las sesiones anteriores y nos solicitaron informes y aparte para aclarar personalmente algunos cuestionamientos. ¿No también de por qué se le acudicó a una empresa, que es la empresa DR y por qué se le descalificó a las demás? Sí, así mismo es. Se presentaron varias ofertas, como ustedes ya sabrán, porque habrán participado de esa apertura y fueron descalificadas dos empresas y se le adjudicó al tercer mejor precio, ahora que es la empresa DR. Y como ya aclaré en el plenario de la Junta, es una empresa que presentó todas las documentaciones que requería el pido de bases y condiciones y finalmente por eso se le adjudicó. ¿Alguna empresa? ¿Cuáles serían y por qué fueron descalificadas? Sí, el primer mejor precio correspondía a un oferente, una unipersonal, que es de Wilson Balmaceda, es un oferente domiciliado en la ciudad de Yataytrú y se le descalificó por presentar una adulteración de una póliza de mantenimiento de oferta. El segundo mejor precio correspondía a la empresa Itapotuidece A, a la cual se le solicitó aclaración de su oferta, ahora que es una facultad del comité de evaluación. Al no responder esa solicitud, también su oferta fue desestimada y se la adjudicó al tercer mejor precio. ¿Esta empresa DR cumplió con todos los requisitos para el proceso? Sí, documentalmente cumplió con todos los requisitos, entonces su oferta fue analizada desde el punto de vista técnico, económico y al cumplir con todos los requisitos se le tuvo que adjudicar. ¿Cuáles son las siguientes exigencias? ¿Ya se adjudicó? ¿Se pega la firma de contrato? ¿Qué es lo que sigue? Sí, ya se adjudicó y estamos aguardando la verificación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para poder finalmente firmar el contrato y para que se puedan ejecutar esas obras. ¿Cuánto tiempo llevaría este proceso? Y esta semana yo creo que tendríamos ya alguna respuesta, ¿verdad? Entonces, ya queda en el ámbito de ellos ver si es que está todo correcto y nos dan el ok para que nosotros podamos convocarle a la empresa para firmar el contrato. ¿Cuánto tiempo llevará cuestionamientos? ¿Si es lo que se puede hacer al respecto? Si bien hay cuestionamientos, igual cumplir con los requisitos, ¿cómo van? Bueno, cuando surgen este tipo de cuestionamientos a las empresas, yo creo que es más bien mediático nomás. Cuando es solamente mediático no se puede hacer nada. Si es que hay una falta concreta de la empresa, están los medios para poder llevar a cabo esas denuncias, ¿verdad? Y para poder inhabilitarle a los proveedores, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese, bueno, ese ya no es nuestro ámbito, pero si hay alguna falencia, algún tipo de delito concreto, están los medios para poder hacer las denuncias, ¿verdad? Que ya no es nuestro ámbito. ¿Esta empresa tenía ese tipo de cuestionamientos? ¿Tenía ese tipo de procesos iniciados? A nosotros no nos consta, sinceramente, no nos consta, ¿verdad? Pero por eso yo digo, si es que hay alguien que se vio agraviado por esta empresa o si tiene algún incumplimiento contractual en algún otro lado, porque a nosotros solamente nos consta lo que sucede en nuestra institución, ¿verdad? No tenemos nosotros un motivo. No es por una denuncia que se haga mediática, no más que nosotros lo vamos a inhabilitarle a la empresa, ¿verdad? Porque no, eso ya no recae en nuestro ámbito.